¡Acabaré pillándote, Willy! ¡No, no! ¡Esta vez no! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Te pillé! Si tú estás aquí, ¿quién hay allí? No tengo ni idea. Trepaba la araña por la cañería. La lluvia al caer a la araña bañó. El sol al salir todo lo secó. Y por la cañería la pequeña araña de nuevo trepó. ¿Tecla? ¿Qué está haciendo aquí? Ella no suele salir de su telaraña. ¡Qué raro! ¿Te has fijado en que llevaba un atillo? Quizás sea porque se marcha. ¡Yupi! Pero su bufanda era de otro color y tenía el pelo gris. ¿Eso significa que se ha teñido el pelo? ¡No! Eso significa que no es tecla, que se trata de otra araña. ¡Oh, no! ¡Se trata de un desastre! Una araña en la pradera ya es bastante peligroso, pero dos arañas, eso es. Venga, vamos a observarla desde la distancia y a descubrir qué pasa. ¡Oh, pero eso es peligroso! ¡Tendremos cuidado! Tengo ideas, pero todas se van. Bajo mi moño solo habida el error. ¿Qué es lo que estaba buscando? Otra vez se me olvidó. Mis pensamientos siguen en la cabeza. Pero soy despistada y mi mente está muerta. ¡Ah! Mi pequeña tecla. Prima guillita, abuelo Joe. ¿Lo estás haciendo a propósito? ¿Eres mi hermana Bella? ¡Exacto! ¡Soy yo! Veo que sigues igual de lenta, hermana. ¿Y su hermana? Pues he venido a verte. ¿Te vas a ir pronto? O, bueno, ¿cuándo te vas a ir? La verdad es que no me voy a ir. ¿Qué? ¿Estarás contenta, no? Sí, por supuesto. Pero creía que eras feliz viviendo en esa guarida de retiro. Era muy feliz. Pero las otras arañas viejas me echaron. Decían que era arrogante y mandona. ¿Te lo puedes creer? Venga, hazme algo de comer y prepara mi habitación. No me lo puedo creer. Menuda pesadilla. ¿Qué dices? ¿Me estás contestando? ¡Oh! No, 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 no. Muy bien, tecla. Porque si me contestas, voy a poner los ojos grandes. ¡Ah! ¡Oh, no! Los ojos grandes, no. Los ojos grandes. Oh, vaya. No es que sea una hermana muy agradable. Cierto. Bella es incluso peor que buena cera. Es para preocuparse. Tenemos que contarle al coronel Paul que hay otra araña en la pradera. ¿Y bien? Yo, señor, significa batid las alas y coged dos porciones de pastel. No, significa regresad al nido formando dos filas. Parece algo complicado. Yo tampoco lo entiendo, coronel. El lenguaje de signos puede salvaros la vida. Repasaremos lo más básico. ¡Coronel! ¿Eh? Hola, niños. Hay otro peligro en la pradera. La hermana mayor de tecla se ha trasladado a vivir con ella. ¿Vela? Oh, no. La conozco bien. Es una cazadora de primer orden. Teja una telaraña más rápido que su sombra. Tenemos que ir con cuidado. ¿Lo has pillado? Sí, significa genial. Vamos a hacer un poco de karate. Negativo. Significa vigilada la araña. Tranquilos. Ya vendremos a relevaros cuando acabemos las clases. ¿Qué dices? ¿Qué? Significa vamos a hacer la vigilancia usando el lenguaje de signos. ¡Ah, vale! ¿Y eso qué significa? Significa vamos por ahí. ¡Ah! ¿Qué significa eso? Significa vale. ¡Ah! Nada, como una buena siesta. Oye, ahora tengo hambre. ¿Qué piensas hacerme de comer? Pues estaba pensando en hacer un poco de sopa de piedritas con pinaza. ¿Qué? Yo no como piedritas, tecla. Yo como insectos. Vete, empieza a cazar. Pero en esta pradera es imposible cazar insectos. Son muy astutos. Si no lo haces, voy a poner los ojos grandes. ¡Oh, no! Los ojos grandes, no. Maya, ¿qué es eso? Es una libreta para tecla. Creo que he encontrado la forma de deshacernos de su hermana mayor. ¿En serio? ¿Qué vas a hacer? ¡Sorpresa! Venga, tenemos que relevar a Arnie y a Barnie. ¿Una mariposa? Sí, muy bien. Te toca. Más despacio. No te entiendo. ¡Una, una araña! ¿Qué? ¿Una araña? ¿Dónde? ¡Qué bien que hayáis venido a visitarme? ¡Se acarra! ¡Oh, gracias por caer aquí! Venga, mis gorditos, vais a conocer a mi hermana mayor. ¡Son Arnie y Barnie, deprisa! Tecla, no. ¿Qué? ¿Cuatro insectos a la vez? ¡Qué gran banquete! No, no vas a comerte a nadie. ¿Y por qué no? Porque, eh... Tengo un buen trato que ofrecerte. ¿En serio? ¿Qué trato? Si liberas a las hormigas, te ayudaré a deshacerte de vela. Oh, pero yo adoro a mi hermana y estoy muy contenta de que haya venido a vivir conmigo. ¿De verdad? ¿Aunque te amenace con ponerte los ojos grandes? Tienes razón. Me asusta muchísimo. Quiero que se vaya de mi guarida. Deja que mis amigos se vayan y te contaré qué es lo que vamos a hacer. De acuerdo. ¡Oh! Fíjate en esto. Te he traído una libreta para estrenar. ¿Un mapa de la pradera? Sí, para que puedas apuntar cosas. Pronto lo entenderás. Y un punto del derecho y un punto del revés. ¡Oh! Estás aquí. He rehecho tu tejido. Estaba muy mal hecho. No he cazado nada. Los insectos son demasiado inteligentes, sobre todo las abejas. Eres una inútil. No has cambiado nada, mamá. Hacía bien en preferirme a mí. Supongo que tendrás que enseñarme a tejer mejor las telarañas. Ser siempre la mejor es siempre agotador. Vale, está bien. Empezaremos mañana mismo. Perfecto. Tomaré notas de todo. ¡Terminada! Desafío a tus supuestos insectos inteligentes a no caer en mis trampas. Muy bien, estoy preparada. Cuéntanoslo todo. Bien. Una telaraña en la roca lisa. Otra en los espinos. Y otra en el viejo tocón. ¿Ya está? Sí. Perfecto. Avisaremos a todo el mundo. ¿Estás segura de que tu plan va a funcionar? ¡Segurísima! No hay quien lo entienda. Esto es fatal. ¿Se ha dado bien la cacería? Nada bien. Ha ido fatal. No había ni un solo insecto atrapado en mis telarañas. ¿En serio? Qué pena. Pero todavía no me han vencido. ¡Aaah! Ni un insecto cazado en tres días. Es increíble. Quizá ya no seas la gran cazadora que creías que eras. ¡Tonterías! Ningún insecto es capaz de detectar las telarañas que he tejido hoy. Si tú lo dices. Pero mientras tanto voy a coger frambuesas. Tienes que comer algo, ¿sabes? ¿Otra vez? Vas a coger frutas del bosque todas las noches. Todas las noches. Todas las noches. ¡Yujú! Ya estoy aquí, gordinflones. Buenas noches, Tecla. Infórmanos cuántas telarañas ha tejido hoy tu hermana. Veamos, en el linde del bosque, en el nido de avispas... ¡Lo sabía! ¡Trentada! ¡Quietos! Por engañarme con estas abejas solo te mereces una cosa. Los ojos grandes. No, los ojos grandes no, por favor. ¡Sí! Tecla, ya no eres ninguna niña. Tienes que decirle a tu hermana mayor lo que piensas de ella. ¿Qué quieres decir con lo que piensas de ella? Bueno, la verdad es que yo te quiero muchísimo. Pero ya soy mayor para que me digas lo que tengo que hacer en mi casa. Y me gustaría que te fueras a vivir a tu propia guarida, lejos de aquí. Muy lejos de aquí. Si no... Sigue, Tecla, puedes hacerlo. Si no, yo pondré los ojos grandes. No, no, los ojos grandes no, por favor. Vale, está bien. Si insistes, me buscaré una nueva guarida. Buena idea. ¿Qué si nos comemos a esos dos gordinflones de cena de despedida? Buena idea, hermana. Mikachi se han vuelto a escapar. ¿Vendrás a visitarme, hermana? Sí, si me prometes no volver a poner los ojos grandes nunca más. Te lo prometo, pero tú tampoco, porque también pones los ojos grandes muy bien. Te lo prometo. ¿Qué, Tecla, nuestro plan salió bien, verdad? Sí, ¿por qué no te acercas un instante? Para que pueda darte las gracias con un besito, gordi. Otro día. Hasta pronto, Teclaps. Tendré que hacer sopa de piedritas. Mis pensamientos siguen en la cabeza, pero soy despistada y mi mente está muerta. Creo que estoy como una cabrita, pero qué más da si tengo...